BELGRANO E INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE Se enfrentaban por el inicio de la Copa Sudamericana Brian Reina esperaba su turno en el banco de suplentes El ingreso de Reina se daría luego de la lesión de Jeremia Loco al minuto 10 El peruano cubría el balón para permitir la salida del portero Pero despejaba de manera apresurada y creaba una ocasión de gol para el rival Reina bajaba el balón para su compañero Y se generaba una ocasión de gol que no llegaba a concretar por un remate desviado El peruano pasaba por dos rivales para enviar el pase al área Pero el receptor remataba desviado Reina apoyaba defensivamente y frenaba el avance del rival Llegando a sacarle el balón dentro del área El empate sin goles se mantendría hasta el final del partido Y ambos equipos se reparten los puntos en el inicio del torneo Jornada 4 de la Vierliga en Letonia El Riga recibía el de paja con Luis Ibérico en el banco de suplentes Al minuto 20 Marco Rexha abría el marcador para el Riga Y antes de irse al entretiempo El mismo jugador ampliaba el marcador convirtiendo de penal Luis Ibérico hacía su ingreso al minuto 63 El delantero tomaba el balón y abría el juego hacia la banda Para que se genere un centro al área Baga Musat anotaba el tercer gol tras un cobro de tiro de esquina La presión alta del peruano generaba el error del rival E iba a disputar el balón Sin embargo no lograba quedarse con él ¡Gracias por ver! El peruano mantenía la presión sobre el rival para retardar su salida o generar un saque de banda a favor. Riga consiguió un tiro de penal y convertía a Rexha para colocar el cuarto tanto en el marcador. Riga goleaba 4 a 0 y este triunfo los deja en el tercer lugar con 9 puntos. Fecha 1 de la Copa Sudamericana. Universidad Católica enfrentaba al Cruzeiro con Kevin Kemedo desde el inicio del partido. El juego del Kevedo era impreciso y sin profundidad, llegando a perder participación con el balón por periodos largos del encuentro. El peruano entraba al área para conectar un centro, pero el rival le quitaba la opción de tiro. Esa sería su jugada más cercana al área contraria y terminaba dejando el campo de juego al minuto 71, en un partido que terminaría empatado y sin goles. Se jugaba la jornada 14 del torneo clausura en México. Pumas Unan visitaba el Mazatlán con Piero Quispe en el banco de suplentes. Pumas conseguía abrir el marcador en el primer minuto con un autogol de Mazatlán luego de una secuencia de errores de sus jugadores. Piero Quispe ingresaba al campo de juego al minuto 59. Quispe conducía el balón en el contraataque y habilitaba a Eduardo Salvio que desperdiciaba la jugada con un remate desviado. Quispe se quitaba la marca del rival y le dejaba el balón a su compañero para que este asista a Funes Mori para el segundo gol de Pumas. ¡Gracias! El peruano habilitaba a su compañero, pero este no lograba salir de la marca y perdía el balón. César Huerta anotaba el tercer tanto con una gran jugada individual. Y Leonardo Suárez sellaba la goleada con un golazo de larga distancia al minuto 93. ¡Gracias!